Los hechos, fijo. Hay Bounty también. No, qué putas, nadie sabe matárselos. Estos todos van a jugar a lo otro. No, 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 pero por lo menos el Bounty sabe dónde está la gente. Ah, está bien. Va uno, a Winery. Ya sabemos que ahí va. Combadeó para Cori? No, aquí está súper bien. Ahí va a regreso a Winery. Ahí cae uno, el otro no lo vi. Otro playa aquí. Otro playa aquí. Ya guipearon ahí aquí. Que tal vez hay caja de bales. Vamos, la guanta, ahí enfrente. Ya lo he visto. Al pecho. Le quiero un Cash. Ahí se están peleando. Vale, a Bril. Put, ya se están peleando esos unos. A ver, hay una ahí por la otra acá. No lo he visto. ¿Tiraste yo ahí bien? No, tiré un posto, güey. Que deberíamos de juntar para el lobby, creo que. Aquí están gente arriba. A la parte mía. Aquí está. Fue para la marca marina. Cuidado que sus amigos estaban ahí. Vamos por el chico. Está fuera conmigo ahí están gente. Tras de botlet. Ok. Está fuera conmigo ahí. Nada. Vale. Fue corriendo el hueco. Sí, sigue escondido en algún lado, cuidado porque se va a quedar quieto en algún lado, iba a estar en alguna skin Vamos a comprar LOD Si y no Los tenemos muy cerca, ahorita mataron a uno Que dieron LOD Aquí están en el baile Está bien ¿Ven a agarrar? Sí, ya me disparo Ya tienen LOD y se va para la cagao ¿La vimos a la izquierda? Sí Detectando una transmisión encriptada, preparando las órdenes Decripte el señal enemigo, liderando un ataque enemigo No hay KILLS Tengo que destruir los KILLS ¡Espérate! Que igual a menos que uno quede vivo Yo me fui toda a la izquierda, LOKUS, voy para la izquierda Nooo... Compramos LOD allá adelante Donde sea, pero nos tenemos que ir aquí En que nos miren esos huevos Porque si nos escuchan o no Nos dan a guay, ¿no? Y eran buenos, o sea, uno de esos cerotes era bueno Voy a comprar UBB, a gusto alcanza para el otro Que feo Que feo Si están a la par mía ¿A vos que habrás tundido? No No se lo tiraste con unos Se me miras, ¿no? Que feo Se quedaron allá Nadie más ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Sí, cabrón ¿Sabes que a huevos es lo que te dije? La mano se va a esconder Aquí porque mataron a un A un equipo Estaban en el lado Creo que estaban peleando O sea Acaba de salir alguien Que ver el cielo No Está Pero... Ahí en el rey Está muy bien ¿Qué está bien? No Lo que si es que compradte vos otro lluvia que ahí tiene en frente. Tanamara va a jugar escondido. Ahí cae arriba. No veo a nadie hacerlo. Un poco. Iglesia clear. Y va a ser el resbo. No te hubieras hecho la Champions Cuesta ahorita. Fíjate. Aquí hubiera salido también. No hay ni gente. Hay apenas un lado, mira. Hablando de la zona para Ground Zero. Hay que pasarnos para acá. Pero lo más seguro es que por allá hay gente. Fíjate. Cuando tiramos el jevi no había nadie a este lado. Entonces ellos tienen que estar allá por las casas. Me quito un huevo si no. No llevo el máscara fíjate. Por si las muestras. Por si las muestras. Seguro uno. Uy, muerto. Seguro uno. Otro está ahí adelante. Por nuestro lado. En la casa. El tío rojo. Ya me vieron. Tira al jevi. Ya está en la esquina. ¡Vamos a la zona de la Zona! ¿Van a ir por aquí? ¿Van a ir? ¿Abajo? ¡Vamos! 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 ¿Y dónde está la unión? No me bajé, por cierto ¿Van a ir? ¡Vamos! ¿Van a ir? Ya está numerado tu nombre, por cierto Están arriba Si no vienes quién te estaba disparando Vámonos todos por abajo Todos por abajo Tienes la vera Por abajo Por abajo, por abajo Si me estás siempre aquí te cuenta por el mejor chido Si Ya no hay resurgence Ya no hay resurgence ¿Puedes subir por atrás? Si 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 Es que tú, aunque sea tu canta, le quedan 15 años, ya ven a subir. Vamos a ir moviendo para ahí, para ahí. Ya es rojo. Vamos a ir escuchando. Si, lo bueno es... Aquí a la izquierda tiraron un canta, ya viste. Aquí están arriba mía. Ok. Ahí arriba. Vámonos abajo. Ok. Subimos después. Ahí queda. Ahí están los cuatro equipos. Quiero que se maten ellos ahorita. Cubrirla de acuerdo. Aquí viene alguien. A mi derecha. Está arriba mía. Cuidado. Ustedes tiró ahí, ¿no? No puedo así. Solo cuidado. Tiro uno. Ven atrás. No puedo así. Eso. Vuelense de verga todos los moldes. Perfecto. Excelente. Aquí tenemos salida por el agua. Vamos a comer afuera. ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Por aquí vamos a salir. Pero ellos están arriba. Pero ahí están ellos también. Pero... Hay que jugar pegadas las piernas. Ya se están peleando. ¡Sí! ¡Sí! Pisamos, porque solo quedan... ¡Esta! Maximum effort.